¿Estás cansado de mala señal de televisión y de pagar mucho dinero por el cable? Tenemos una solución para ti. Haz tu propia antena de cable coaxial. En este video te enseñaremos cómo hacer una antena casera económica y efectiva para mejorar la señal de televisión y ver televisión gratis. Comencemos. Es una antena muy fácil de realizar. Los materiales que vamos a utilizar serán cable coaxial. Aproximadamente 1 metro 40 centímetros de este cable. Cable coaxial RG6. El conector para el cable coaxial y un split o divisor de una entrada o dos salidas. Con estos materiales realizarás una muy buena antena para ver todos los canales disponibles en tu país o región. Iniciemos. El primer paso que vamos a hacer es colocar nuestro conector tipo F roscado en uno de los extremos del cable coaxial. Para esto necesitará una cuchilla. Deberá de cortar un extremo, como puedes apreciar, de aproximadamente 1 centímetro. Para extraer la punta. Luego, si tiene el conector, puedes colocarlo de esta forma y que coincida la parte negra. Y vamos a retirar solamente la goma negra de esa sección. Validamos que no tenga ninguna fibra que esté enredada acá al cable. Observa. Vamos a encender una luz. Ahí puede apreciarlo mejor. No tenemos ninguna hebra y solamente debemos de introducirlo de esa forma y aplicar un giro. Y de esta forma ya hemos instalado el conector. Vamos ahora a trabajar con el cable restante. Utilizará una cinta de medir. Y vamos acá a medir 4 pulgadas, 10 centímetros del cable. Y vamos a remover de esa parte hacia adelante la goma negra que posee el cable. Vamos a remover también el dieléctrico para quedarnos con el conductor interno. Excelente. Limpiamos nuestro cable. Es probable que sea un poco más largo, pero es mejor que sobre y no que falte. Entonces vamos a comenzar. Es sencillo. A partir de este punto vamos a marcar 13.5 centímetros. 5 pulgadas y 1 cuarto. Observa. Y aquí simplemente vamos a hacer nosotros un giro de 90 grados. Acá lo tenemos. Luego vamos a marcar 4 centímetros. Espero que te vaya guiando de las intrusiones. 4 centímetros. Aquí lo tenemos. Y vamos a ir cerrando. 90 grados. Pueden ir observando. Ok. Así mismo vamos a volver a marcar 13.5 centímetros. Aquí lo tengo y debo de subir de esta forma. 90 grados. Fíjate cómo va quedando. Ahora vamos a marcar 13.5 centímetros nuevamente. Aquí lo tenemos. Y aquí vamos a ir cerrando. Volvemos y marcamos 4 centímetros. Aquí lo tengo. 4 centímetros. Voy a validar con esta pequeña regla que tengo acá. Efectivamente. Y voy cerrando. Fíjate cómo vamos. Es una antena sencilla. Solamente utilizando cable cuarticial. Vamos a marcar ahora 13.5 centímetros nuevamente. Aquí lo tengo. Y ahí voy a subir hacia arriba. No te preocupes que es una antena muy fácil de realizar. No es tan complicada. Fíjate cómo vamos. Ahora vamos a marcar nuevamente los 13.5 centímetros. 13.5 y voy a hacer ese giro contrario. Vuelvo y marco 4 centímetros. 4 centímetros. Acá lo tengo. Sostengo. Cierro. Fíjate cómo vamos. Acá se me abrió un poco. No importa. Lo cerramos. Ok. Vamos a seguir. Llegamos a este punto. Donde vamos a marcar 13.5 centímetros nuevamente. Recuerda. Solamente vamos a usar dos medidas básicas. 13.5 centímetros y 4 centímetros. Vamos a ir colocando la pieza acá. Ok. Observa cómo va quedando formando. Cómo va quedando formada la antena. Vamos a marcar ahora. Desde este punto. 13.5 centímetros nuevamente. Acá lo tengo. Ahí sostengo. Y giro nuevamente. Ahora 4 centímetros. Aquí están los 4 centímetros. Y por fin. Hemos llegado al origen. Entonces acá. Para concluir. Vamos a marcar. 13.5 centímetros nuevamente. Aquí lo tengo. Esto es para que la antena quede con la misma forma. Y cerramos. Fíjate. Hemos formado una cruz con el cable ecuacial. Ahora vamos a darle la forma. Colocando todos los ángulos rectos. Entonces voy a hacer ese ajuste de la antena. Y te voy a mostrar. Aquí puedes apreciar cómo queda la antena. Fíjate. Qué vamos a hacer aquí. En este punto. Donde coincide el cable ecuacial. Observa. Aquí voy a sostenerlo de esta forma. Y voy a hacerle un pequeño giro. De esta manera. Pudiste apreciar el giro que le di. Entonces. Esta parte que está acá. Voy a doblar la contraria. Ok. Ahí lo tenemos. Y esta parte que sobra aquí. Debemos de. Colocarla. Haciendo contacto. Con la malla. Tenemos dos opciones. O tratar de introducirla. Por acá. Con mucho cuidado. Fíjate cómo voy introduciéndola. Es el método más fácil. Pero debe de tener cuidado con la punta. Ya que a veces sale por la goma. Y podría provocarte. Una herida. Entonces. Voy con calma. A introducirlo acá. Ok. Hemos realizado nuestra antena. Fíjate qué fácil. Con las intrusiones. Es una antena muy sencilla de fabricar. Si te guía. De los pasos que te he dado. Aquí solamente debemos de colocar. El split. En el extremo. Y ya nuestra antena. Está realizada. Una antena realizada con un split. Y cable ecuacial. Únicamente. Lo más importante aquí. Son las medidas. Que te he dado. Una antena bien diseñada. Para ver nuestros canales. En el televisor o Smart TV. Una antena de uso comercial. Por así decirlo. En tu canal. JM Actualidades. Vamos a realizar la prueba de esta antena. Estaré llevando este concepto de dibujo y plano a la página web jmactualidades.com Gracias. Enciendo el TV. Ok. Encendimos el televisor. Lo colocamos en un canal. Por aquí viene el cable. Fíjate. Fíjate que está todo desconectado. Ahí está. La vara donde nosotros subimos la antena. A una altura de 6 metros. Voy al techo. A colocar esta antena. Esta antena también la puede colocar. Si tú vives en la ciudad. Próximo antena repetidora. Puede ubicar esta antena. Vamos a instalarla. Fíjate. Aquí coloque el cable coacial. Espero que lo serve. Donde lo conectamos. La antena la puede ubicar en diferentes posiciones o ángulos. Puede acortarla de forma vertical o horizontal. Vamos a probar la antena de esa forma. Retolamos. Ya tenemos señal. Por acá detrás. Tenemos como puede apreciar. El cable coacial. Que viene de la ventana. Eso es algo rápido. Y se ve muy bien. Esta antena para hacer una antenita. Realizada con cable coacial. Ofrece buena señal. Una solución económica. Para la persona que no tiene recursos. Y desean hacer una antena en su hogar. Ok. Así que te invitamos. Si no tiene una antena. A construir esta antenita. Con los pasos que te hemos ofrecido aquí. En tu canal JM Actualidades. Así que nos vemos. En una próxima entrega. Hasta la vista. Gracias. No olvides. Si aún no lo ha hecho. Suscríbete al canal JM Actualidades. No olvides.